Decirle a nuestros adversarios que no odiamos nosotros, que somos adversarios, no somos enemigos. Y cuando nos damos trato de adversarios buscamos vencernos, vencer al adversario, no destruir a nadie, porque eso se hace o se piensa que es lo que debe hacerse con los enemigos. No, adversarios a vencer, no enemigos a destruir. Y que haya debate y polémica y pluralidad, eso es la democracia. Y nada más que no haya violencia, ni verbal y mucho menos física. Y por lo que corresponde a nosotros, a quienes me apoyan, pedirles que seamos respetuosos, que aunque tengamos el corazón caliente, la cabeza fría, que a nadie le demos trato de enemigos, que a nadie se le desee que le vaya mal, no, 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 amor al prójimo. Y que la democracia es pluralidad, no es pensamiento único, no quiero eso, no lo deseo, no me gusta. Que se agreda, que se humille a nadie. Además, un buen demócrata, un auténtico demócrata, le da la confianza al pueblo. El que no es demócrata está pensando que el pueblo es tonto. Entonces, ¿para qué preocuparnos? ¿O para qué enojarnos? ¿Para qué irritarnos? ¿Para qué odiar? No. Además, tenerle confianza al pueblo, que va a saber poner a cada quien en su lugar. Y lo más importante de todo, lo más importante de todo, nuestra conciencia. Ese es el principal tribunal. Si uno está haciendo bien las cosas, si uno está luchando por causas justas, ¿qué va uno a preocuparse? Al contrario, es una dicha enorme. ¿Qué les recomiendo yo a nuestros adversarios, opositores? Que luchen por causas justas. Si no tienen causa, ya no van a poder salir adelante. Si no se lucha por la justicia, si no se lucha por la libertad, si no se lucha por la democracia, si no se lucha por la soberanía, si no se lucha por el pueblo, por la nación, ¿cómo? ¿Cómo se va a pensar que eso es política? No. Eso es politiquería, ambiciones vulgares, individualismo, la búsqueda de privilegios, de riqueza, de bienes materiales. La política es un imperativo ético, tiene que ver con ideales, tiene que ver con principios, tiene que ver con lo racional, pero también con lo místico.